...porque vamos a la casa de Carla Jara a conocer cómo es su día a día en esta nueva etapa cuando va a cumplir casi un mes desde que se convirtió en mamá. Gracias por recibirnos en casa. Disculpen la cara, pero es que esto de ser mamá es un poco difícil porque uno duerme muy poco. Todo cambia, por si el coche es por allá, esta otra cosita por acá que es para que Mariano, cuando nosotros estamos acá con los amigos, con la familia que viene a visitarlo, lo sentamos ahí y él se me hace. ¿Cómo evaluarías esta primera etapa, este casi primer mes? Agotador, en una palabra agotador. Yo tenía mucho miedo de que, no sé, el día que llegáramos a la casa Mariano se ahogara, por ejemplo. Yo le empiezo a dar leche y él se ahoga y es como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? En la clínica uno llama a la enfermera, iba a la enfermera rápidamente, pum, le pegaba, listo, y Mariano estaba bien. Pero el exponerme a estar acá, sola y sin saber qué hacer, era mi mayor miedo. ¿Y el Cami aprendió a mudar y ayudar ahí? Todo lo hace bien, pero con el tema de mudar ahí se complica un poquito. Sí, le da un poco, un poco. Por una parte le da un poco de asco a la caquita. Y le digo, pero Cami, si es tu guagua que tiene. Ahí está durmiendo, Mariano. ¿No se habla normal? Cuando lo tome tengo que necesariamente ponerme la mascarilla, porque ya lo contagié. Ay, cochino, ven. Oh, cochita preciosa. Está resfriado, pof, entonces como que le cuesta venir a respirar, ¿cachón? ¿Estáis seguros que querís ver esto? ¿Su caquita? Bueno, es para el TV. Esa pata, ¿no? ¡Uy, qué sueño, Dios mío! Soy seca para mudar, ¿cierto? Que la mamá te muda muy bien. Esta es la pieza de mi gorrito. No duerme acá todavía, porque es muy pequeñito. Mirá esto, por favor. No es taquillero, ¿cachai? Bueno, y sus baberos también son choros, ¿cachai? Como que no... Como que fuera un pañuelo, vida. Sí, pues. ¿Hay alguna tarea que hagas a esta hora de la tarde y dices, ya, puxa, aprovechando que Marianito está durmiendo? Bueno, cuando ustedes llegaron, sí, antes de venir a acostarme estaba con los perros dando, porque es lo que te decía, no lo dejo solo ahí porque no tengo cámara, pero cuando sé que está bien, bajo corriendo la escalera, le relleno los tachos a los perros, le doy comida a los perros, le cambio la agüita, le doy un jamón así como de premio porque los tengo igual solitos, no puedo estar todo el día pendiente de ellos como antes. Y ellos antes estaban todo el día acá. Venga. Tengo todo el desorden. Tango, no, sin morder, sin morder. Oye. No, 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 no. Hola. ¿Viste? Empieza a chupar todo ya, tiene hambre. Toda la titita. Ya terminó de ir a mi papá. Vamos a ver. Y a toda hora, cuando el pide, tú estás. Sí, pues lo que pasa es que el primer mes es libre de mandar. O sea, si él quiere cada una hora, cada una hora, ¿cachai? Y ahora tomó harto rato, tú no hay que esperar harto rato porque había dormido mucho rato, entonces tomó más leche, ¿cachai? Oye, bueno, todos los detalles de tu vida como mamá, queremos invitarte al estudio para que puedas conversar con Álvaro y la gente se entere de la nueva vida que anda. ¿Te parece? Sí, pues. Allá nos vemos. No, no. No, no. Ya estácaste. Ya está?